Hola que tal como estas? Bienvenido a este nuevo video tutorial en la cual te voy a estar enseñando a como activar todos los núcleos que tiene tu computadora en Windows 10 es muy sencillo, para ello vamos a presionar la tecla Windows más R o si no podemos ir aquí en el buscador y vamos a escribir ejecutar ok, nos tiene que salir lo que sería esta aplicación, le vamos a dar un clic y una vez que les salga esta ventana, aquí vamos a escribir msconfig ok, como pueden ver lo dejaré en la descripción para que lo puedan copiar y pegar por si acaso, le dan en aceptar y lo que les va a salir es esta ventana que dice configuración del sistema, lo que ustedes van a hacer es ir a la pestaña de arranque y en la pestaña de arranque van a hacer clic en opciones avanzadas ok, y aquí donde dice número de procesadores, ustedes lo van a tener de esta manera si nunca han topado esta parte, esta opción les va a aparecer así ok, vamos a verlo de nuevo, lo van a ver, perdón, así no sé por qué salió el 2 de nuevo en fin, les va a aparecer así, entonces lo que ustedes van a hacer es marcar el número de procesadores esta casilla y aquí van a seleccionar el mayor número que les salga en este caso me sale hasta el número 2 porque yo tengo una computadora con dos núcleos que es un dual core, por eso me sale 2 puedes tener tú una computadora de 4, de 8 núcleos o más entonces tú vas a poner el máximo número de núcleos que tengas o procesadores así que eso sería todo, le darías en aceptar, aplicar y aceptar y simplemente darías en reiniciar, ok, para que puedan surgir los cambios, que surjan los efectos así que nada, tú le darías en reiniciar, yo le voy a darle en salir sin reiniciar porque estoy grabando así que nada, espero que te sirva y nada, si fue así puedes darle like, comentar y suscribirte y nos vemos hasta la próxima, adiós ¡Gracias!